¿Qué onda gente de YouTube? Aquí los saludos a su amigo Miguel2989 Y en esta ocasión les traigo un nuevo video Una enorme disculpa por haberme demorado en subir un video nuevo Lo que pasa es que he estado bastante ocupado y se me ha complicado un poco el tiempo Pero yo estoy aquí de vuelta y les voy a traer un video nuevo En este voy a mostrar una especie de actualización en mi colección de videojuegos en general Ya que voy a añadir uno de Nintendo NES Unos de Playstation 3 Dos del primer Xbox y dos del Xbox 360 Pues bien, comencemos El primero es un juego de Nintendo NES Que lo pueden ver, es el Dr. Mario Está en perfecto estado, nada más está un poco deteriorado el plástico Está bastante como sucio, no sé Pero el juego en sí está bien Los que son gamers deben de conocer este juego Es un clásico, un clasicaso La verdad es un juego bastante, bastante, bastante entretenido Tipo Tetris, pero en este tienen que colocar este los... ¿Cómo se llaman? Las cápsulas, con las cápsulas de su color Está bastante divertido Tipo... ¿Cómo se llama? Tipo puzzle, algo así Está bastante bien Un clasicaso, se los recomiendo a los que no lo hayan jugado Pero si son gamers deben de haberlo jugado en alguna... En algún momento de su vida El siguiente es este Este ya se los había enseñado en una ocasión FIFA 13 Mejor dicho, en varias ocasiones Este... Como en tres ocasiones les enseñé este juego Es un juego bastante bueno Supera radicalmente al FIFA 12 En cuanto a la jugabilidad Este... Tiene equipos nuevos Tiene a la selección venezolana Selección boliviana Tiene a la selección de la India Tiene a... ¿A cuál más tiene? Regresa a República Checa Digo regresa porque República Checa dejó de aparecer desde... No recuerdo si desde el FIFA 2008 No me acuerdo bien Pero ya tiene rato que dejó de aparecer en los juegos de EA Sports Pero en este ya retorna Aquí ya sale la República Checa El juego en sí está bien Este... Hace unas semanas Estaba bastante... Bastante mal los servidores A cada rato se salían Era un asco la verdad Este... Ahorita está un poco más estable Solo espero que no vuelva a recaer Si no pues... El juego en sí Si no tiene online no vale la pena Los juegos de fútbol a mi parecer Si no online no son nada Porque jugar un partido contra la máquina Como que... A mí en lo personal me parece bastante aburrido Yo prefiero jugarlo contra otros jugadores O contra colegas en la misma consola Pero en sí el juego está bien Es uno de los mejores... Para mí es de los mejores juegos de fútbol Está bastante bien Con este... Narradores nuevos Son de ESPN El matador Kempes Fernando Palomo Y Ciro Procuna Trae la liga MX completa Trae bastantes novedades, ¿no? Está bastante bien el juego El siguiente es el Lead for Speed Hot Pursuit Considerado el mejor de la E3 del 2010 Este... La verdad es un juegazo Se los recomiendo ampliamente Si les gustan los juegos de carreras tipo Arcadia Gráficamente el juego está perfecto La verdad Este... No... Yo no le veo carencias Los... ¿Cómo se llama? Los escenarios son... Están bastante vistosos Muy, muy, muy bien detallados Los coches son con licencia Está bastante bien el juego Muy entretenido Se los recomiendo ampliamente A mí me gustó bastante Y eso que casi no me gustan los juegos de carreras Salvo simuladores como... Gran Turismo Pero el juego está bien Muy recomendado La verdad Este... No les puede faltar Si les gustan los juegos de carreras Lead for Speed Hot Pursuit Está bastante bien Bastante bien El siguiente es el Dante's Inferno Tiene muchas críticas a este juego Porque es una copia Del... Del God of War Y me tengo que decir que es la verdad Es una copia Pero no por eso es un juego malo La verdad es un juego que se... Que se... No incorpora nada nuevo Al juego... Al género del juego De este... De este tipo de juegos Pero el juego en sí está bien Es un God of War Pero enfocado en la divina comedia Por así decirlo Está muy bien porque... Están perfectamente detallados Los círculos del infierno Tal y como... Los... Este... Relata Dante Alighieri En su... En su poema Está bastante bien El juego a mí me gustó mucho Me gustó mucho Cómo está enfocada La historia y todo Pero... Obviamente si lo van a comparar Con God of War El juego no le llega Ni a los talones God of War Le da una arrastrada Brutal a este juego La verdad Yo en mi personal Prefiero God of War God of War Es más este... Más emblemático La sombra de Kratos Es más... Es demasiado grande La verdad Este... Apaña a la perfección Al protagonista de este juego Que es este... Se llama Dante De hecho El juego se lo recomiendo mucho Si tienen God of War Este... Es un buen complemento Por así decirlo Una forma de complementar God of War Está... Está bastante bien Se lo recomiendo Gráficamente se ve bien No es... No tan espectacular Como God of War Pero... Gráficamente tiene lo suyo Se respeta Se lo recomiendo ampliamente La verdad De hecho... Si quieren checar Las páginas Este... Donde los... Reseñan El juego tiene Calificación de 8 a 7 a 5 Más o menos O sea... No es ni muy malo Ni muy bueno O sea... El juego está regular No es... No es malo el juego Si tienen Xbox Pues este... Pruébenlo la verdad Este es un... Gran sustituto de God of War Si... Porque digo... Pues en Xbox No pueden... No pueden probar la saga De Kratos ¿No? Así que... Yo se lo recomiendo ampliamente ¿No? Es un... Un juego A mi me gustó bastante... Bastante bien este juego El siguiente Es de los primeros Que salieron para Playstation 3 Es el... Rational Clan Total Destruction Yo nunca había probado Un Rational Clan Lo recomendaron Lo recomendó un amigo La compré básicamente Para probarlo Nunca había jugado uno Como les digo Y... Pues el juego está bastante bien Tiene gráficas coloridas Estoy bien entretenida La verdad este... Es un juego Un juego de plataformas Tipo Crash Bandicoot Está bastante... Está bastante bien Se lo recomiendo ampliamente Este... Aunque en la persona Yo les recomendaría Los... Los más recientes Les conozco si las historias Se entrelazan La verdad este... Yo voy a comprar Los más recientes Ya que... El juego la verdad Me pareció muy atractivo Está bastante bien Muy recomendable Pruébenlo Hecho por Insomniac Está bastante bien El siguiente es el... Lost Planet Un juego de Capcom Este juego me gustó bastante El apartado gráfico Es muy parecido Es muy parecido a Resident Evil El apartado gráfico De hecho Utilizan el mismo motor gráfico Del Resident Está bastante bien de juego Este juego es más enfocado Para que lo juegues Con colegas en la consola En modo cooperativo Ya que se pone Bastante divertido En el modo de un solo jugador Resulta un poco Este... ¿Cómo se puede decir? Un poco aburrido Un poco vacío Ya que... Te vas a perder mucho En la historia Porque en un modo De un solo jugador No está bien narrada De la historia Pero en sí El gameplay está bastante bien Es este... Muy parecido al... Al Resident Evil Yo se los recomiendo mucho La verdad Es muy muy buen título Es tipo... Gears Por así decirlo Con una temática Gears Pero con gráficos Del Resident Evil 5 Está bastante bien Se los recomiendo mucho Lost Planet Dust Iba a jugar el 1 Pero... No lo he encontrado La verdad Me ha costado mucho trabajo Encontrar el 1 Quería jugarlo Antes de comprar este Pero... Pues como no lo encontré Mejor compré este Y pues está bien Se los recomiendo ampliamente El siguiente es un juego Del primer Xbox Es un... Avatar Eh... Yo desconozco Si esto sea anime La verdad No sé Yo no soy experto En esto Eh... Si alguien Es experto en anime Pues que... Este... Sería mucho Si me dijera Este... Si esto es anime Pues en fin El juego no lo he probado Este... El chavo que me lo vendió Me dijo que sea RPG Este... Con gráficas caricaturescas Como pueden ver aquí Son gráficas caricaturescas Está... Dice que está bien el juego Yo no lo he probado Les digo Así que no puedo hablar mucho de este El siguiente es el... Es otro de... Del primer Xbox Es ni más ni menos que Counter Strike También un juego emblemático La verdad De los mejores shooters Y de los más jugados Este... Hoy en día Este... Especialmente en la PC Ya que... La verdad Desconozco Si estoy todavía Abierto los servidores Para... Para Xbox Me parece que no Pero el juego En sí está bien De hecho El manual está muy bien explicado Te explica Las armas Los beneficios de las armas Todo... Todo lo que tienes que saber Sobre el juego Eh... La verdad Está muy muy bien Se los recomiendo ampliamente Si tienen Xbox O si tienen 360 Traten de conseguirlo Es un juego clásico Emblemático La verdad Y pues bien Este es Counter Strike El siguiente es uno de... De Xbox 360 Se llama... Bueno Que es un pack triple No tiene nombre En sí Trae... Trials Este... HD Limbo Un juegazo La verdad Está para PC Así que Descárguenlo Está muy muy bien Está el... Explosion Man Son unos juegazos La verdad El Limbo Fue considerado De los mejores juegos Del año Cuando salió La verdad Si lo ven Van a decir Es un juego bastante simple Pero... Este más bien Es un juego de arte Es muy artístico Es un juego En blanco y negro Este... De hacer puzzles A lo loco La verdad O sea Está bastante bien El juego Es para quebrarse la cabeza Se los recomiendo mucho El Trials Este... HD O... High Definition Como quieran llamarle Este... También es muy bueno Este... Es un juego Esencial Un juego esencial No les debe de faltar Si tienen Xbox 360 Les digo porque Ninguno de estos Está en Playstation 3 Son unos juegazos Mmm... Se los recomiendo Mucho la verdad Son... Este... A mí en la persona Me gustaron más Este y este Este lo jugué Está divertido Pero no me llamó Mucho la atención Pero este y este Son buenísimos Se los recomiendo mucho Mmm... Son para... Son obviamente Para descargar Del bazar de Xbox Live Solamente que aquí Me lo vendieron En formato físico Está bastante bien El juego Se los recomiendo Y... Por último Tenemos el FIFA Soccer 2012 Lo tenía en Playstation 3 Pero... Sí En Playstation 3 Pero lo vendí No tendría mucho sentido Tener FIFA 13 Y FIFA 12 En la misma consola Por lo cual Opté por comprarlo Para la plataforma De Microsoft Y aquí está ¿Qué les puedo decir De este juego? Ya hice un video Sobre este juego Mmm... Si no tienen FIFA 13 Y no quieren comprar Un juego de fútbol caro Comprense este La verdad Porque... Este juego Es muy superior Al Pro Evolution Soccer Mmm... ¿Qué más puedo decir? Pues es un buen juego La verdad No les puedo decir mucho Y pues en fin Esto es básicamente todo En uno de mis videos Les comenté Que iba a ser Les iba a enseñar Una computadora laptop Que compré Es una computadora Clásica Porque es viejísima Es un modelo viejísimo Es Pentium De los primeros Pentium Que salieron Se los voy a mostrar Es esta computadora Como pueden ver Está... Todavía funciona Todavía funciona Aquí este de que yo La etiquetita del procesador Pero es un Pentium Entonces Pentium Como pueden ver Tiene la bolita Para moverle No se llama El ratón Todavía funciona La máquina De hecho Este es el móvil Como pueden ver Este usa Todavía Cable para Red de teléfono Red telefónica Pero está Está funcionando A perfección La computadora Nada más que este no tiene No tiene No tengo El cargador Pero funciona bien La batería No le sirve Es lo único que Se le podría dar Peros Y tengo otra computadora Esta es más reciente Es esta Es una Una computadora Del Studio XPS Este 4 GB De RAM DDR3 Este Que mencioné Tiene disco duro De ¿Cómo se llama? Es de 500 GB A 7200 revoluciones Por minuto Obviamente Es SATA Esto de aquí Es táctil Con ahí Este No usa Lector de bandeja Es por ranura La computadora Está bastante bien Tiene gráficos Envidia De 1 GB ¿Qué más les puedo decir? Este computador Realmente Si la voy a usar Para Por uso cotidiano Nada más quería compartir Esto con ustedes Son mis nuevas compras Esta computadora Les digo La acabo de comprar Al igual que aquella Esta de acá Es una IBM IBM Cuando era IBM Cuando todavía De nuevo Era IBM ¿No? Y pues esto Es básicamente Todo lo que he comprado La verdad Es todo lo que he comprado Espero les haya gustado Mi video Si quieren Comenten Suscríbanse Lo que ustedes gusten Les voy a dejar Mi Gamertag Y mi Playstation ID En la descripción Del video Por si quieren agregarme Y Ah Y por cierto Para los que son Amantes de este juego FIFA 13 Este Tengo unos amigos En Playstation Network Que me pidieron Que hiciera un video Donde Hablara sobre El Ultimate Team Porque no le hallan Mucho la onda Luego era un video Sobre el Ultimate Team Este Sobre En que consiste Cada cosa Para que Vean que onda Están unas sugerencias No se Voy a ver Que les digo Este Esta Esta bastante bien Este modo de juego Y pues bien Este Comenten Suscríbanse Lo que ustedes gusten O sea Si quieren darle dislike Tenga dislike Se vale Y pues bien Hasta la próxima